No sé dónde buscarte Ando y miro por Bilbao Me meto en cualquier parte Nunca te puedo encontrar No sé si aún te acuerdas Cuando eras como yo y robabas en las tiendas El mármol suena y un cristal detrás de cada puerta La luz se apaga, es el final y le hagan una vuelta Nunca te puedo encontrar No sé dónde buscarte Ando y miro por Bilbao Me meto en cualquier parte No te creas que no sé Que pronto volverás a mí Que juntos reiremos De tu novio concesar Ya no puedo soportar estar sin tus miradas Imposible me ver más y luego no me mamas No te creas que no sé quién es el culpable Necesitas el dolor de un daño irreparable Nunca te puedo encontrar No sé dónde buscarte Ando y miro por Bilbao Me meto en cualquier parte Pero nunca estás allí Y una amiga de los dos me dice Que te ha visto hace muy poco Y que estás con tu amor Contra a mí Contra a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video